Hola a todos, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, en Conversando con Bolívar, New York es otra cosa. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la crisis de los planteles escolares en el Gran Santo Domingo, un análisis sobre este problema que afecta a los liceos Juan Pablo Duarte y Panamericano, así como las escuelas República Dominicana y República de Haití, las que están en precarias condiciones. Cuatro centros educativos del Gran Santo Domingo se encuentran no actos para el reinicio de la docencia el 20 de septiembre, ya que en su interior las condiciones no están adecuadas para el recibimiento de empleados y estudiantes. El Ministerio de Educación, MINERT, dispuso la reapertura de la docencia en la modalidad presencial a partir del 20 de este mes. Durante un recorrido realizado por diferentes planteles educativos, se constató que muchos de estos presentan gran descuido. El Liceo Unión Panamericana, la Escuela República Dominicana, la República de Haití y el Liceo Juan Pablo Duarte son cuatro de los centros que requieren ser intervenidos con carácter de urgencia. Con el techo lleno de grietas, paredes sin pintar, falta de agua potable y persianas destruidas, se encuentran el Liceo Unión Panamericana, localizado en el ensanche Miraflores. Este plantel no ha sido acondicionado y parte de este aún está en reconstrucción, aunque faltan pocos días para la reapertura de clases a nivel nacional en la República Dominicana. Sin embargo, hay que destacar que por medio de una de las persianas arrancadas de las aulas, se pudo observar gran cantidad de cajas con recipientes que en su etiqueta indicaban contener alcohol y gel antibacterial para los baños del plantel. Otro de los centros educativos que se observó con abandono en su interior es la Escuela Básica República Dominicana, sin pintar y con grietas que juegan con las paredes del plantel. De igual forma, los baños no tienen agua potable y el patio se encuentra rebosado de hierbas, mientras que el letrero que simboliza este plantel está oxidado. Sin embargo, Zoraida Cabral, que es directora del centro, indicó que el distrito educativo ha hecho el levantamiento en el lugar para, al momento de recibir a los niños, niñas y adolescentes, estos no se encuentren con el panorama actual. Cabral señaló que autoridades del Ministerio de Educación le informaron que para las próximas semanas estarán interviniendo el lugar para su remodelación e indicó que de aquí al día 20 todo va a estar listo. El centro educativo por su parte República de Haití se encuentra en reconstrucción desde la pasada gestión de gobierno y hasta la actualidad no ha sido finalizada por las actuales autoridades de educación. Un equipo de periodistas estuvo en el lugar y aunque había varios vehículos en el interior del centro educativo, nadie salió a recibirlo. En el Liceo Juan Pablo Duarte, ubicado en la avenida que lleva el mismo nombre, es otro de los planteles que hasta el momento no ha sido intervenido por las autoridades del MINERT para su reparación. Este centro de estudios se observa con la mayoría de sus paredes deterioradas. El gobierno de Luis Sabinader se le ha ido el tiempo en hablar mentiras, en vender sueños, en crear fantasías a un país que lleva ya muchos años esperando un cambio real en la República Dominicana. Un cambio que dé al traste, con una mejor situación y con un respiro más sólido que favorezca a los dominicanos en sentido general. De nada vale llamar a una apertura escolar, cuando no solamente los planteles escolares del Santo Domingo Grande están abandonados, lo que hemos mencionado, sino que en casi toda la República Dominicana hay escenarios educativos que están a merced del tiempo. Y lo vimos este abandono con Carlos Amarante Barret, y lo vimos con el sustituto de Carlos Amarante Barret, y lo estamos viendo con las actuales autoridades de educación, y es que el partido revolucionario moderno, el presidente Luis Sabinader y gran parte de su gabinete, lo que menos les interesa es resolver el aspecto educativo de la República Dominicana. Dominicana, porque mientras más estúpidos somos los dominicanos, mejor le va a estos políticos de arrabal, que a lo único que han ido al solio presidencial es a buscar dinero para engordar sus bolsillos. Es una pena. El 20 de septiembre se inicien las docencias estudiantiles en la República Dominicana, con cantidad de escuelas abandonadas, y el presidente eso no le importa, pero menos a los que tienen que ver con la educación nacional. Los dominicanos, como le he dicho en otras oportunidades, están llamados a despertar, porque de lo contrario, se lo comerá la quereza, y esa quereza viene de fuera y del vecino. En otras palabras, el futuro dominicano es incierto en todos los órdenes, porque nadie tiene voluntad de tener voluntad en la tierra de Eduard. Gracias, Dios con todos. No se olviden de darle a la campanita y darle a seguir completo, para que reciban nuestros comentarios permanentemente. Hasta entonces. Bye, bye. Cada día, llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa, sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti, compartir con los tuyos nuestras emisiones, para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas. Las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.